Él estaba ebrio, yo reconozco, está perdido, ¿por qué? Por las drogas que le venden ellos ahí todo, todo en esa cuadra. ¿Qué edad tiene su hijo? Él tiene 20 años, 20 años, y nosotros salimos a sacarlo, a traerlo para aquí, a hablarlo a él, y ellos nos empezó a pegar todos, a ladrillazos, con machetes, estaban todos, con tumberas. Yo reconozco que mi hijo está mal, porque él estaba perdido, ni sabía lo que hacía. ¿Y de qué manera la amenazan? Que me van a matar, que van a venir, me van a prender fuego la casa. ¿Y usted con quién vive? Yo vivo con mis nietos, mi marido y mi hijo. Necesito que ellos dejen de molestarme, dejen de andar amenazándome, porque yo a ellos no los molesto, señor. ¿Usted ya hizo la denuncia? Nosotros hemos hecho la denuncia en el 14, que se haga justicia, porque ellos son una persona muy atrevida, son todos.